Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Aquí Richard en otro vídeo más de Let's Play de Cryostasis Y continuamos donde lo dejamos en el anterior vídeo, en el anterior capítulo Comedor comunitario aquí en Viento del Norte Recordáis el... ¿A qué saqué hielo rojo, tío? El rompehielos atómico donde ocurre la historia, triste historia de este juegazo Y no me gusta nada porque veo mucha munición, veo mucho calor, veo mucha lata Y no sé por qué no me gusta No, 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 ¿qué? 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 Me quieres morir, colega ¿Qué pasa? Vale ¿Vas? Aquí estás tú Bugueado, ¿no? Venga Cago en tu padre Venga, mira bugueado, tío, completamente, chaval Mira Vaya tela, tío Bueno, pues ya veis como nos recibe el episodio de hoy Sí señor, nos recibe a tope de puto power Joder No, 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 no 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 Vale Vale, ¿tú dónde estás? A ver Vale Vale Uf, yo aquí al lado de la pota con los callos Nada, nada, aguanto yo más ¡Botero! Qué mal lo paso, tío Es que lo paso, pero... Como en todos los episodios, como el culo lo paso Bueno, pues a ver Vamos a grabar Venga Vamos a coger aquí esto Vale ¿Hay algo más por aquí? No Aquí hay un hornillo Que viene de coña Y ahora supongo Que tendremos que ir Por aquí Me fue por donde el amigo Sí Vale Bueno, pues a otra zona más del barco A ver dónde vamos esta vez Como me vengan a más de dos enemigos a la vez Olvídate Olvídate que soy carne de cañón Vamos Carne de cañón Pero bueno, anda Poco a poco voy Voy haciéndomelo Me cueste más o me cueste menos Me lo voy haciendo Bueno, ¿y qué? ¡Vamos! ¡Carga! A ver si que cae, tarda Vale Estamos Bueno, por lo menos Es una zona donde hay calor Dios mío ¡Qué cantidad de paquetes de tabaco! ¡Uf! Bueno, pero esto me quemará, ¿no? Ah, no, no Pues venga Vamos subiendo Este botón Esto no vale para nada Sí, para algo tendrá que valer Pero de momento No puedo Tocarlo Vale Vale Richard Sube 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 Salado No, no De momento no puedo hacer nada No Vale Saltar Cero Bueno Pues por aquí Dios, esto está oscurísimo, tío Por aquí fue donde pegó Fue donde pegó el iceberg, tío ¡Hostia! Joder Joder Joder, sus tacos interesantes, ¿eh? Macho Trolling, ¿no? Vale Me encanta Encima es que los monstruos son muy trolls, tío Mierda 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 Por aquí no puedo pasar, tío Ah, bueno Bien, bien No, me da el mismo calor Más o menos Atrás Atrás Qué trolls, tío Tengo que activar la luz Tengo que activar la luz que creo que está Por aquí Vale Vale, y ahora ya puedo entrar en aquella Puerta Una hoja Vale, esto va del barco Han pasado dos semanas Han pasado dos semanas El barco sigue inmóvil Porque el iceberg no nos permite continuar Por las noches Por las noches no dejo de pensar en ello Mientras escucho el gemido fúnebre del glaciar Nada agota más la mente que un pensamiento haciago Aquello me debilitó mucho Pero lo comprendí Nos quedamos en nuestros camarotes Estábamos convencidos de que saldríamos de esta No sentíamos respeto No teníamos miedo Hasta que La delgada lámina del conocimiento humano Se rompió bajo el beso de la naturaleza No sobreviví a mi el tanto Eso por descontado Pensaba que iba a salir de esa Ah, mira, ya funciona Es un ascensor Hum, munición Aquí Subimos Y no está congelado, tío Vale, aquí hay una puerta cerrada ¡Dios! Puta madre que te parió, chaval ¡Dios! ¡Qué puto asustacos, macho! Nah, esa puerta Esa luz no da Calor Y por supuesto Ya tengo corriente eléctrica Para poder pasar por esta ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Joder! Puta troll, chaval Vale 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 ¡Ey! Esta es una parte como la del principio ¿Recordáis? Sí Algas, tío Algas en esos tubos Vale Vale Supongo que esto No, aquí no podemos activar nada Y... ¿Aquí? Tampoco Ahí sé ¿Desde dónde vinimos? No, no, no Podemos hacer nada De momento Solamente pasar por esta puerta Puta madre Que te parió, tío Muérete, tío Me cago Un día Qué sustos, macho Es que son sustos muy trolls Tío Ay, qué sustos más trolls, tío Soy muy troll, tío Estos sustos, tío Cabrones, tío Hombre Bueno Estos son trolls hasta la puerta, tío Hasta la puerta, estro Uff Esto es... La zona del ancla, tío Vale Más munición No me gusta esto Me da mal rollo cuando hay munición, tío Uff Sí, 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 sí Me da mal rollo Bueno, pues para subirte No, no Tú no Tú no No, no, no No, no No, muévete, muévete, muévete Muévete, muévete Un poco aquí de vidilla Vale Vale El seis Vale, tío Joder Qué sustos, macho El ocho Y recargar Vale Vale, está recargado Bueno, pues aquí Después de la entrada El de aquí el amigo Vamos a usar el eco mental Con este pobre desgraciado A ver qué podemos hacer Con él Eh, vale Eh, vale Control de anclas Supongo que será por aquí Claro Por donde estaba Ya voy Ya voy Muy bien Muy bien Muy bien En principio Ya está Vamos a subir Que creo que da Al mismo sitio Buah Buah Será por aquí Por aquí Por aquí A ver tío No me trolees No me trolees Gracias No hay munición Eso sí Paquetes de tabaco Joder Hay aquí Más que en el estanco De mi pueblo Tío Es que ahora Cada vez que entro En la habitación Tengo la sensación Tengo la sensación ¿Qué es esta tía? No creo que sea aquí Vamos Para nada Supongo que será otra puerta O sea que lo que hago en el pasado También lo hago aquí Muy interesante Quiero decir Hago como esas dos Realidades Uno congelado Bueno Vamos con él Atención Que ya del personal Vaya a las cubiertas inferiores Abajo Abajo Es el baño Tío Dios Izquierda no A ver No sé por qué No sé por qué se abre La del baño Tío Abajo 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 Esta no me deja abrir Esto tampoco Esto tampoco Tío ¿Qué será? Quedarme del baño Hasta que reviente No puede ser No puede ser Atención Que todo el personal Vaya a las cubiertas inferiores Abajo Abajo Ahora 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 Dios Dios Vale Bien, 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 sobreviví Muy bien, aquí como veis ya no hay agua Entonces ahora Un momento Ey, por aquí Vaya sitiaco, eh Sí señor, mola, eh Ya verás que puto susto, eh Venga, pasa Por aquí no puedo pasar Por aquí tampoco Es solo esta puerta, tío Puertas troll Hola No, no Aquí no hay nada Hola Este es el baño Es que puto mal rollo me está dando, tío Vale, ya estoy en la otra parte Dios, odio estas partes, tío No sé por qué no me está molando nada, eh Voy a grabar Porque joder que sí, tío, hermano Sí, es por aquí Es una parte completamente destruida, tío Uf, mucho hielo veo yo aquí, eh Me va a salir uno aquí de la pared El iceberg no aprisiona el barco Nos hemos convertido en parte de él Nos permitió entrar y respirar su veneno Y poco a poco Nos entierra cada vez más Nos hemos vuelto apáticos y quebradizos Nos mutiló Y ya no podemos movernos El miedo Nos encadena Y nos dejamos aprisionar Sin ni siquiera quejarnos Seguimos vivos Pero estaremos en poder del iceberg Para siempre Bueno, esta gente ya Parece que se entrega a su destino Uf, qué zona Más jodida Buah, hostia Un solo toque Como aparezca un monstruo ahora Soy hembro muerto, tío ¿Calor? Algo de calor, tío Vale, por allí no voy a poder pasar O sea que simplemente Bueno Pues bueno gente Vamos a pasar a otra parte del barco Yo creo que por hoy podemos dejarlo aquí A ver Yo entiendo El tema de la historia De que Esta gente En el barco Se quedaron Chocaron con un iceberg Se quedaron Enganchados al iceberg No pudieron escapar Empezaron a quedarse sin energía Sin alimento Estuvieron bajas Estuvieron enfermedades Eso lo entiendo Pero no entiendo la parte Ya sabéis De ciencia ficción De esos seres deformes Esa parte no la entiendo todavía Supongo que en la parte final De la historia Nos explicarán un poco más Pero bueno Eso ya lo dejaremos un poco más adelante Cuando ya estemos en el final de la historia Por hoy lo vamos a dejar Súper interesante Como siempre Ya sabéis Una historia muy muy triste Pero una gran historia en el fondo O sea que es lo importante Yo espero que lo estéis pasando bien Yo lo estoy pasando genial De verdad Como siempre digo Y no es un topicazo Es así Lo estoy pasando genial Grabando esta serie con todos vosotros Like y favoritos Si os gustó Muchas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Saludos Paz Cuidaos Hola a todos ¿Cómo estáis? Aquí es Richard Gracias por ver el vídeo Deja tu like y fab si te gustó Y suscríbete al canal Para mucho más Sígueme en Twitter En Arroba Richard 1979 BC Para estar al día De lo que ocurre en el canal Muchas gracias Cuidaos Paz Chau Chau